Muy buenas gente, hoy aprenderemos a hacer la bola con la serpiente Rubik. Aunque hay mucha gente que ya sabe hacerla, hay otra que no, así que vamos a echar una manito a esa gente. Además, la bola es una de las principales transformaciones de la serpiente Rubik, así que vamos a ello. En primer lugar, la situaremos de esta forma, es decir, esta parte plana aquí. Y así para abajo no, así no, así no, así, plana, ¿vale? A partir de ahí empezamos. En primer lugar giraremos esta hacia nosotros, un clic. Ahora esta también igual, un clic. Y ahora esta blanca hacia atrás, un clic también. Y tendremos algo así. A continuación giraremos esta blanca o verde, según se mire, hacia atrás. Y ahora esta blanca hacia arriba. Y obtendríamos algo así. Ahora, esta blanca de aquí la giraremos hacia abajo. Y giraremos todo el conjunto este hacia atrás. Y nos quedará algo así, ¿vale? Ahora, a continuación, giraremos esta hacia abajo. Y ahora esta blanca hacia aquí. Y ahora, para poner de este lado, para verlo mejor, giraremos esta blanca de aquí, ¿vale? Hacia nosotros. Y todo el conjunto hacia atrás. Y obtendremos algo así. Ahora giramos esta verde hacia atrás. Y continuamos por este otro lado. Lo que haremos será girar esta blanca hacia atrás o hacia arriba, así. Y ahora, viéndolo así, giraremos esta blanca hacia nosotros. Y ahora todo hacia atrás. ¿Vale? Ya tenemos casi hecha la bola. Ahora, por último, esta hacia aquí. Y quedaría algo así. Y ahora, viéndolo así, vamos allá. Esta blanca hacia nosotros. La giramos para verla bien desde este ángulo. Y giraremos esta blanca también hacia nosotros. Y ahora todo el conjunto hacia arriba. Y nos quedaría algo así. Como podemos observar, ya hemos acabado casi. Entonces lo que haremos será girar esta verde una, dos y tres veces. Para que quede ahí. Pero como veis, no encaja bien. Para ello, lo que haremos será girar esta blanca hacia atrás. Y ahora si hacemos así, sí que encaja. ¿Vale? Y ahora nos falta lo último. Y girar esta verde hacia abajo. Uy. Es que ahora al final siempre hay que hacer un poco de presión. Y esta blanca, para que encaje con esta. Es decir, así. Y ya la tenemos hecha. Bueno, ya está. Aquí está la bola. Puede resultar un poco compleja al principio. Pero bueno, con la práctica se hace muy rápido después. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentar, suscribiros para más vídeos. Y si dais un me gusta, por favor, decidirme por qué. Porque así mejoraremos este canal. Porque este canal, lo haces tú. Hasta otra, chicos. Chao, gente.